...que está ocurriendo y por supuesto también va a estar más pendiente de las reacciones que se han producido después de la emisión de este reportaje del área de investigación de nuestro departamento de prensa. Y ahora cambiamos de tema, porque una encuesta realizada en nueve países por la Fundación Asunto Sur destaca a Chile como uno de los más abiertos al uso medicinal de la marihuana. En el caso chileno, la legalidad y cantidad del consumo de la cannabis activa son algunas de las interrogantes que se dilucidaron en este estudio. Estamos preparados para aceptar la marihuana. Vamos a saludar al autor de este estudio, Andrés Mendiburo, de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Cuéntanos cómo surge este estudio, por qué. Bueno, primero yo soy uno de los autores del estudio. Muy bien. Un participante. ¿Cuántos participaron? En realidad lo que pasa es que hay dos líneas, ¿no? Una línea que fue el estudio probablemente tal, donde ahí hay gente en nueve países, pero sobre todo está la Fundación Asuntos del Sur, que está en el Observatorio Latinoamericano de Drogas. Ahí está Eduardo Vergara, etc. Y luego la ejecución que se realizó en distintos países. Y por otro lado está la pata del artículo académico que se publicó, donde efectivamente somos cinco autores, está la Universidad de Londres, nosotros, etc. Muy bien. Exactamente. Y lo que te preguntaba, ¿cómo surge? Bueno, Asuntos del Sur ha tenido como esta duda y esta necesidad de estudio, sobre todo en esta línea de políticas de drogas en Latinoamérica. Bueno, ya llevan un tiempo de estudio a través de encuestas y otros tipos también de investigaciones. Y lo que han tratado de hacer es como establecer un marco, una fotografía y ver hasta qué punto han servido los marcos prohibicionistas, etc. Sí. Viendo que en realidad no funcionaba mucho. Vamos a revisar unas gráficas mientras tú también me vas detallando, porque esto también se relaciona con las puntuaciones de Índice de Desarrollo Humano. Claro. Nosotros quisimos desarrollar en el artículo, sobre todo, cuál era la relación o la correlación entre el Índice de Desarrollo Humano, que tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de vida en los distintos países, en los niveles de desarrollo general, etc. ¿Cómo se relaciona esto con la apertura al consumo, en este caso, de cannabis? Y se observa que la correlación es significativa. Eso quiere decir que pareciera que a mayor índice de desarrollo humano es también una mayor aceptación del uso de cannabis, tanto terapéutica como recreacional. Bueno, las personas consideraban hace un tiempo atrás la cannabis como algo negativo. Se relacionaba con la delincuencia, con la adicción. Ahora se asume como algo recreacional, también medicinal. Ha cambiado muchísimo la percepción. Claro. Uno podría pensar que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio que se ha generado desde lo que ocurre en Uruguay y luego una política latinoamericana de empezar a observar el tema de las drogas y tratar de dejar afuera este paradigma prohibicionista. Por ejemplo, la asociación con la delincuencia, etc., no se da tanto ya en la población más joven. En el estrato entre los 18 y los 30 años, por ejemplo, se observa que la relación es mucho más débil que la que se observa entre los 50 y los 60, por ejemplo. Vamos revisando algunas gráficas para que nos quede claro también cuáles han sido los resultados de este estudio y lo vamos a ir viendo en este video wall. Para que tú también nos vayas explicando, por ejemplo, el consumo en Latinoamérica. Ahí está Chile con un 40%. ¿Qué significa eso? ¿Que las personas finalmente dicen abiertamente que ellos consumen? No, quiere decir que ellos abiertamente dicen que han consumido. Ya. La pregunta, el artefacto metodológico es un poco más complejo porque se le pregunta a las personas cuándo fue la última vez que consumió. Ya. Existiendo la opción de decir nunca he consumido. Claro. De ellos, si consideramos a todos los que alguna vez han consumido, se observa un 40% en el caso de Chile. ¿Qué mantenemos? En los estratos más jóvenes es mucho más alto. Por ejemplo, entre los 18 y los 30 llega hasta el 78%. Es alto. Ahora, revisemos otra gráfica que, bueno, también tiene que ver con el porcentaje y ubica a Chile en el 48,2%. Muy por sobre el resto. Este es el apoyo a la legalidad de la marihuana. Sí. Existen dos preguntas que son importantes en esta encuesta. Una tiene que ver con cuánto se apoya el uso de drogas como un derecho individual y también el apoyo es muy alto. Sí. Y luego, cómo se apoya el uso de la marihuana en particular, tanto legalmente, o sea, su legalización, como en un uso recreacional y medicinal. Y en ambos casos Chile está bastante arriba dentro de la escala. Ahora, ¿las personas consideran que la marihuana no es nociva porque en parte sí puede hacer daño? ¿Faltan a lo mejor algunas políticas de salud, campañas que orienten bien a la población? Sin duda. El objetivo de la encuesta era otro. No era determinar si es bueno o malo. Lógicamente, esos son estudios clínicos que se están haciendo. Sí. Pero lo que sí se observa es que las personas, por ejemplo, en Chile, consideran que el alcohol y el tabaco son más dañinos que la marihuana. Y eso tiene que ver también con campañas desde fundaciones, ONG, etcétera, opinión pública que se ha creado respecto a eso. Sí. O sea, campañas que se han enfocado, por ejemplo, para disminuir el tabaquismo, en este caso, el consumo de los cigarrillos, pero que han dejado de lado otro tipo de drogas que probablemente también han aumentado el consumo. Claro, y en esa línea, por ejemplo, esa campaña, el ejemplo, ¿no? Una campaña anti-tabaquismo tampoco tendría un efecto sobre la opinión de la marihuana porque la marihuana se sigue considerando más sana que el alcohol y el tabaco en este caso. Nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos años, y lo estábamos comentando. Y ha cambiado rápido en estos últimos 15 años, me decías tú. ¿Es una sociedad más abierta? ¿Es una sociedad un poco más relajada? ¿Cómo la ves? En realidad se puede pensar que las sociedades occidentales han tenido cambios hacia una apertura, sobre todo en base a determinados modelos económicos y sociales que se han implementado, sobre todo a partir de 1990 en adelante, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, uno podría atender a variables culturales como, por ejemplo, la educación. Chile, efectivamente, en estos 20 años, 20 y tantos años, ha sido un país que se ha educado mucho más formalmente, ¿no? Claro. En años de educación, etcétera. Y eso tiene también que ver... Porque incluso las opiniones son más informadas, las personas tienen argumentos. Hay mayor acceso a la información también. Sí. Entonces, estamos hablando también de una sociedad que exige más... Que esto es un tema que ha sido global, ¿no? En muchos países está dando... Entonces, exige mucha más información y está obteniendo mucha más información, busca más información y puede manejar más información. Ahora, ¿qué esto influye? O al menos hable de nosotros en cuanto al índice de desarrollo humano. Nosotros estamos en el puesto número 42. Si queremos compararnos con el resto de los países, ¿cómo estamos finalmente? Bueno, respecto al índice de desarrollo humano, en realidad hay expertos que pueden opinar respecto a ese tema en particular. Ahora, respecto a este tema, la marihuana y el uso... O sea, y el índice de desarrollo humano, nosotros estamos bastante sobre la región, ¿no? Somos de los primeros lugares. O sea, Chile es un país... ¿Y está Uruguay? Claro. Dentro de las opiniones, sí. ¿Sigue Chile? Sí, por supuesto. Sí. Está Uruguay, México y Chile que arman un clúster de los que están bastante a favor de la legalización, tanto de la marihuana y otras drogas incluso. Y luego hay un clúster que son los países que están como más en contra, ¿no? Que es Perú, Bolivia, El Salvador. Claro. Que también se da, que son los países que han tenido mayor problemas con el narcotráfico, por ejemplo. Claro. Hay varias conclusiones que se pueden sacar de este estudio. ¿Cada cuánto tiempo se realiza? Este estudio se busca realizar al menos todos los años. Se realizó en 2013, después en 2014, 2015. Después hay que tratar de ajustarlo para volver a realizarlo. Pero la Fundación Asuntos del Sur entiendo que está preocupada de que se realice constantemente. Muy bien. Andrés, muchas gracias. Es importante también destacar todas las conclusiones y, por supuesto, saber cómo estamos evolucionando los chilenos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, les queremos contar que las nuevas líneas del metro ya están casi listas para su estreno. La línea 6 tiene fecha para el segundo.